Mami ponte short el corto y saca el celular Revisa lo que tenga espacio y ponlo a grabar Pa' que te veas enterita ponlo vertical Y ahora todo eso que tienes póngalo a temblar Tiembla, 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 tiembla TIEMPLA 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 Yo lo coloco y ella lo quita bonita Le gusta lo prueba y le pica Me esta abusando con esa cadera Ese movimiento y esa boquita Yo lo coloco Y ella lo quita 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 Mami, ¿por qué llores corto y saca el celular? Revisa lo que tenga espacio y ponlo a grabar Pa' que te veas enterita ponlo vertical Y ahora todo eso que tienes póngalo a temblar Tiembla, 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 tiembla Tiembla, 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 tiembla Tiembla, 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 tiembla Tiembla, 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 tiembla Yo lo coloco y ella lo quita Bonita, le gusta, lo prueba y le pica Está abusando con esa cadera Ese movimiento y esa boquita Yo lo coloco y ella lo quita 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 Pa'l salón de clases que llegó el profe Joel Mosquera Alex Ghost, ST Entertainment Tiembla Tres, 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 T